¿Qué ganas? Solo dime honestamente que no me amas, que ganas con volarte de mi amor. Soy una marioneta entre tus manos, que usas cuando quieres y sin dudarlo, a tus amigos dices que soy tu juego, que estoy al pendiente de tus deseos. Si es así, dime qué ganas, burlándote de mí y humillando en mi corazón. Si es así, dime qué ganas, burlándote de mí y humillando en mi corazón. ¿Qué ganas? Solo dime honestamente que no me amas, para que prolongar la agonía, dime qué ganas, qué ganas con burlarte en esa forma de mi amor. ¿Qué ganas? Si yo a ti te di mi vida y tú a mí nada. A tu lado estoy en guerra, pero sin armas. ¿Qué ganas con burlarte en esa forma de mi amor? ¿Qué ganas, papi? Amor, dime qué ganas. Amor, dime qué ganas. Amor, dime qué ganas, papi. Amor, dime qué ganas. Amor, dime qué ganas. Soy una marioneta entre tus manos, que usas cuando quieres y sin dudarlo, a tus amigos dices que soy tu juego. Que estoy al pendiente de tus deseos Si es así, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando en mi corazón Si es así, dime qué ganas Burlándote de mí y humillando en mi corazón Qué ganas Solo dime honestamente que no me amas Para qué prolongar la agonía Dime qué ganas Qué ganas con burlarte en esa forma de mi amor Qué ganas Si yo a ti te di mi vida y tú a mí nada A tu lado estoy en guerra pero sin armas Qué ganas con burlarte en esa forma de mi amor Qué ganas ¡Bravo! 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 ¡Bravo!